La edición del 2009 del Clásico Mundial de Béisbol tuvo los mismos protagonistas del 2006, pero había una diferencia esencial en el formato de competencia. Del esquema de todos contra todos del primer torneo se cambió a un formato de doble eliminación modificada. Esto significaba que en vez de jugar una vez con cada equipo del grupo, las novenas se enfrentarían de acuerdo a los resultados que dejara cada encuentro, dando paso a la siguiente ronda a los dos mejores de cada grupo. Para que tengan un ejemplo gráfico de este sistema, ilustremos un grupo simulado y veamos cómo procede la doble eliminación. El pool A, compuesto por los equipos A, B, C y D, tiene la primera jornada, A vs. B y C vs. D. La segunda jornada tiene los ganadores de la primera, en este caso A y C, y luego los perdedores B y D. El ganador de la segunda jornada clasifica a la siguiente fase y espera un tercer juego por el mejor del grupo, en este caso es A quien vence al equipo C. Entonces C jugará con el vencedor entre B y D, en este caso el equipo D. D derrota a C y va contra el equipo A, y el ganador es el líder del grupo mientras que el perdedor clasifica como segundo mejor. Jugando bajo este sistema, Venezuela compartiría grupo con Italia, Estados Unidos y Canadá. La expectativa con respecto a esta edición era mayor, y el Roger Centre de la ciudad de Toronto daba la bienvenida a la selección nacional de béisbol. Te aseguro que todito estamos contentos de estar aquí y representar a nuestro país, y va a ser un evento bastante interesante y a la vez experiencia, experiencia nueva que tú agarras. Yo creo que el line-off que tenemos, un line-off que cualquier equipo de la liga lo quisiera tener, todos saben jugar a esa pelota, todos saben cómo es el ambiente, ya tienen experiencias que pasaron un poco malas y más o menos en los campeonatos anteriores, y yo creo que ahorita están como mejor preparados físicamente, mentalmente, y yo creo que ese es un punto muy importante y muy clave para el equipo de Venezuela. Si nosotros hacemos mucha carrera, vamos a tener fresco estos pitchers, vamos a dar confianza a los pitchers, y yo creo que esa es la idea. En la próxima entrega, detalles de la primera ronda de Venezuela en el Clásico Mundial 2009, sus momentos memorables y testimonios de nuestra delegación. En otra conexión con el béisbol, antesala el Clásico Mundial 2013.